Esperando un suspiro dentro de mi habitación A veces creo que vivo Me pregunto si es verdad Y me pregunto si me quieres matar Y yo no quiero caminar Y vivo Y pido Por favor dime que no estoy tan loco Por favor dime que nací sobrio Por favor dime que me caigo Por favor dime que tampoco Y déjame besar tus ojos Comerme todas tus pestañas Y que se queden en mi lengua Tatuadas todas tus miradas Por favor dime que no estoy soñando Y no es mentira que mis ojos sangren Necesito que me digas te odio Muérdeme el alma y déjame que te ame Como los gatos en las azoteas Y la ciudad de madrugada Nos apareamos por afuera Y nos besamos en la cara Por favor dime que no estoy enfermo Que no he inhalado Que no he inhalado nada de cocaína Que estoy cagando pero para adentro Que estoy sudando bajo tu escalera Por favor dime que no estoy dormido Que no estoy abrazando a mi almohada Que ya no vivo porque a diario ando bien pinche muerto Que tengo tus piernas en mi espalda Y déjame besar tus ojos Comerme todas tus lagañas Y que se queden en mi lengua Tatuadas todas tus miradas Y déjame besar Tus ojos Qué bonitos ojos La primera vez que los vi Quise besar tus ojos